Muy buenas chavales, estamos jugando uno de los mapas más cortos en Call of Duty 2 Y voy a empezar con escopeta, aunque también robo unas cuantas de armas Pero principalmente juego a escopeta porque es un mapa muy cerrado y cara a cara la escopeta es mortal Es lo mejor que podéis poner, también un subfusil va bastante bien, pero la escopeta es lo mejor Y estoy aquí yendo ahora para hacer, aquí arriba tiene que haber un par de jami Uy, mira el cuero leso, toma, toma, estos dos camperos, robo el arma que podéis ver, las ovnis Y vamos para adelante, por si me encuentro alguno de lejos, pues cambio de arma Toma, otro más, les he dado por las paredes y los otros dos que están arriba campeando Toma ya, otro más, cuatro víctimas de momento Toma, le he hecho un lío, se cree que me mete por aquí Cinco Y en esta partida me hago cincuenta bajas Y está bastante bien porque no son partidas, bueno, son partidas de duración normal A ver, no son partidas de duración de cuatro o cinco minutos, no Dura un poco más, unos diez minutos Toma Uy, déjame paso, déjame paso Ya no sé cuánta baja Mi, 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 mi otra víctima, mi otra víctima, mi otra víctima Ahí va He tenido que cambiar porque no llegaba, no llegaba El tío corría que no vea Toma ya, otro más, otro más Al botón Toma 10-0 que voy 10-0 chaval Sigo avanzando Y ya con Otro va Uy hostia mamata ese por detrás Que asco Llego a 11-0 y me voy a cargar a ese A otro Que pena que pena Bueno ya queda prácticamente Una semanita y unos días Poco más para el nuevo juego De que llegue ya y tiraste por la ventana Y subió hace poco Vídeos sobre el pequeño Nicolás Un poco enrallante Y bueno estaba bastante aburrido Digo vamos a hacer algo Con respecto a este tema Porque el tío ese El tío ese yo no me explico Como se ha colado en todos lados Digo bueno vamos a ponerlo aquí Se ha colado en varios vídeos del canal Y quería ponerlo también en este vídeo De vez en cuando Te lo digo no Ha habido bastante pesado Vamos 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 Chocaron Uy por aquí tiene que haber alguien Por aquí tiene que haber alguien Voy Ala Ala Hola Tío Mira mira la repetición Que falsa La ha visto una Un chico Un chico Toma Robolaza Como que no es moja Esto si hubiera pegado a escopecazo Uff Paso una vez En unas cosas tan raras Pero bueno Es lo que tiene este juego Es lo que tiene Muchas veces Coge unos cabreos Inhibidor terrestre Inhibidor terrestre Nadie 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 por allá Nadie por allí Nadie por allá Y dando huerta Por favor Mira 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 Ay venga Si yo la había dado Antes Que falso Pura acción Este vídeo Es pura acción Sobre todo Cuando toca estos mapas Cortos Pura acción Espero que en el próximo juego El próximo Call of Duty Haya muchos mapas Así de este tipo Cortos Porque Me voy a pasar Pim Y a Coger las escopetas Y a pegar A pegar A doble salto A desplazarme De los lados Como un loco Y a Sin piedad Sin piedad A los iris Uuuu Ya he falso Perdemos te Uy perdemos te Venga venga Chockero Está por detrás Bueno va Y el 28 de De este mes de octubre Ahí está La actualización 2.0 De Playstation 4 Que tenemos Muchas novedades Entre ellas La posibilidad De escuchar música Ya Directamente Desde un USB También Podemos subir Directamente Desde la consola Al Que tenemos Un canal Pues A nuestro canal De YouTube Los vídeos Que Que hayamos Que hayamos Doble baja Ahí Muy buena Que hayamos Grabado Por nuestra propia consola ¿Vale? La capturadora La propia consola Lo podemos subir Directamente Sin necesidad De PC Como hacíamos Antes Y eso Y algunas cosillas Más De mejora En general De la consola Entre ellas También La posibilidad De cambiar El fondo Pues Todo eso Haré Unos vídeos Explicándolos Todo Paso a paso Cómo hay que hacerlo Todas las novedades Y todo Y eso será Pues El 28 de octubre El 29 Durante esos días Pues Pondré En un vídeo Pues Explicarlo Todo Yo creo Va a ser Bastante lío Y va a ser Demasiado largo Pues lo Pondré En Dos Tres Lo clasificaré Para que esté Todo Más ordenado Toma 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 Una terrible baja Ahí Muy buena Terrible Baja Como mato Como mato La escopeta Como podéis ver Buenísima Antes utilizaba la TAR Utilizaba esta Antes también utilizaba otra Que era bastante rara Pero Digo No con esto Estaba cansado siempre De la misma Del ataque Que es muy buena Digo Pero Vamos con esta Muere 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 Ahí Ahí Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quita 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 Voy aquí Un poco Cambiamos de arma Recargamos Me queda poquitas ¿Vale? Yo creo que por aquí Tiene que haber algo Venga O sea Y se ha tumbado ¿Vale? Yo estaba de pie Y al final Se ha tumbado En 0-2 Y me ha matado Y este Pues no me da tiempo Ni a tirar el cuchillo Vamos ganando Pero ¿Por qué? Poquito Poca diferencia Yo pues en caso He disparado todo lo que se mueva ¿Vale? Y era Por visto era miedo Toma Oh Que tú puedes Ahí ¡Cuño! Pues si le había pegado yo varios tiros de mal cuchilla, es la falsedad que tiene este juego. Impresionante la falsedad. Esperando también al Far Cry 4, pero todavía queda unos cuantos de días. Todavía queda para el Far Cry 4, que los jugaré también. Pero cuando salga el nuevo Call of Duty me dedicaré prácticamente a él. Y cuando salga el nuevo de Playstation y Storn, no da tiempo a robarlo. De Playstation y Storn, pues evidentemente también lo subo, como todos los meses hago. Si regalan dos juegos, pues subo los gameplays de esos juegos, ¿vale? De cada juego. Para enseñarlos, si os gusta o no os gusta. Porque a lo mejor uno de ustedes no soy del Plus y queréis ver esos juegos. Que suelen ser económicos, de 10€, 15€, como mucho 20€. Entonces, pues, hay que tener también variedad en el Call of Duty. No solamente Call of Duty, hay muchos juegos. También secciones de tutoriales, de vídeos de guía, de otros juegos también. Incluso juegos de PC también he subido. De Playstation 3, incluso de Playstation 2 y Playstation 1 también hay vídeos por aquí. Vamos a tirar ya al compañero de apoyo. Y avanzando por aquí. No encuentro nada disteando vueltas. No encuentro nada. Perdemos A, pues vamos para Alpha. Vamos para Alpha, vamos para Alpha. Y cuando vaya A por Alpha, ya no está ni en Alpha. No se la han cargado, ¿ves? Ya no está ni en Alpha. Ahora vamos para Charlie. De un lado a otro, como una pelota. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Toma ya. Y bueno, ya voy a parar ya de comentar que queda prácticamente un minutillo. Y deciros, pues, si queréis preguntarme algo. Ya sabéis que tenéis todos los comentarios que queráis poner aquí, ¿vale? Preguntarme cualquier cosilla. O en este vídeo cualquier otro vídeo. En el vídeo que veáis. Y nada, si no estáis suscritos, os suscribíos. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, dadle like. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, chavales! muut MG! Horacapo aliado por encima. Compañero abatido. Tomamos té. big bang! Charlie seguro. ¡Vamos! Oracle listo para activación. Detectado SADCOM enemigo. Oracle aliado por encima. Buen trabajo, Ghost. Muy bien. Gracias por ver el video.